¡Felicidades en este día! Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Abrele siempre tu corazón ¡Felicidades en este día! Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Abrele siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Oriente y ama de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad ¡Felicidades en este día! Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Abrele siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día!